Tienes la cama en la puse Ritmo y sabor Umbia Ritmo y sabor Umbia Esto es lumbia Umbia Es cuando te gusta ¡A la gente bailadora! Para el bola de los ronx en la Idepe y el baile ¡Mua, Coco, Laura y la Gordepoix! Bancho de los Guainos en la Idepe, Colombia Karen, Kiko, Bando, Brenda, Sergio de Bola Y Johanna en el Idepe y el baile Y nuevamente en la pantalla La dinastía de las Golden Boys ¡Mua, Pacín! ¡A la gente bailadora! ¡Ojalá, Payet, Cortés! ¡A la gente bailadora! ¡Muévela, Muévela, Muévela! ¡Sagroso, Sagroso! ¡Sagroso, Sagroso! ¡Gosa, La Pallela! ¡Añadí! ¡Gopa! ¡Gopa! ¡Gombia! 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 Esto es lo que provoca Un apume original Oye, Payet, ¡Góstela, Góstela! ¡Viva! 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 ¡Viva!